KVN, Univisión 23, y ahora, con la primera edición del noticiero número uno para la comunidad hispana del Metroplex. Noticias Univisión 23. Jaime Ruiz y Andrea Rega, en vivo. Noticias Univisión 23, comienza ahora mismo. Noticias 23, cinco en punto. Noticias 23, edición nocturna. Noticias 23, fin de semana. Noticias 23, cinco en punto. Noticias 23, edición nocturna. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esperemos que la esté pasando a usted muy bien. Noticias 23, fin de semana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Noticias 23, fin de semana. ¿Qué tal? Buenos días. Noticias 23, fin de semana. Buenas tardes, bienvenidos. Ya han transcurrido... Muy buenas noches, les saluda Laura Cruz. ... No, gozo... Sil+, Luis...